¿Qué necesita ver el mundo para entender que en Venezuela se violan los derechos humanos? Que usted hasta hace poco protagonizó las portadas de muchísimos periódicos a nivel mundial intentando saltar una verja para entrar al Parlamento donde se ha visto violencia. ¿Cuáles son los siguientes escenarios, los siguientes pasos que debe adoptar quizás la comunidad internacional para ejercer aún más presión contra el régimen de Nicolás Maduro? Además de las sanciones y el diálogo, ¿qué más viene? Gracias. Estoy seguro que hoy el mundo y la sociedad global, digamos, está muy consciente de la situación, del riesgo que representa Maduro, no solamente en Latinoamérica, sino hoy el mundo libre. Una ofrenda clara. Creo que subestimamos en cierta manera la capacidad de hacer mal de la dictadura y no responder a lógica política alguna. y debemos dimensionarlo en sus justas medidas. No solamente a la tragedia, a la crisis, sino también a la necesidad de acciones para la solución. Una solución que de nuevo pasa, como ustedes saben, y lo he dicho ya varias veces hoy, por la elección presidencial. Le quiero decir algo a los venezolanos aprovechando este espacio, a pesar de que en Venezuela es un canal por web, porque no le permite enseñar abierta, como ustedes saben, en Venezuela en más de un año y medio no he salido en un programa de televisión, no he salido en una emisora de radio, no pueden mencionar mi nombre en esos programas porque o lo cierran o votan al periodista que lo hace, como tú sabes, a tus colegas venezolanos. Es una gran oportunidad para decirle a los venezolanos y que vean que no estamos solos. Gracias.